¿Saben? Medir el nivel de un dibujante es bastante complicado y subjetivo Ya que en los mangas y en los cómics no existe un solo parámetro en el cual fijarse Lo que trato de decir es que los dibujantes somos... como pokémons Hay una gran variedad de nosotros, venimos en distintas formas y no todos somos buenos para todo ¿Verdad Farfetch'd? Sin embargo, y al igual que en el competitivo del juego Lo importante no es tener todos los stats altos en cada campo Sino una correcta repartición que nos haga sobresalir Y es que hay gente que es mediocre en varias ramas del dibujo Pero sobresaliente en unas pocas, lo cual le permite a su arte brillar Hay quienes tienen un mejor trabajo de poses Algunos tienen buenos fondos o son más creativos con sus diseños Y otros son jodidamente rápidos para dibujar Este es importante chicos, no lo menosprecien Dicho esto último, ¿Qué tipo de Pokémon sería Yusuke Murata, el dibujante de One Punch Man, de acuerdo a esta metáfora? Pues... sería un Metagross O un Salamance O un jodido Rayquaza Mega evolucionado Y con Shiny carajo Ok, hablar de Yusuke Murata es hablar de uno de los mejores dibujantes de manga en la actualidad Y en mi humilde opinión Y repito, en mi opinión Uno de los más grandes en la historia de la humanidad En esto de hacer peleas Si nos limitamos meramente a lo que es dibujo Siendo One Punch Man el mejor exponente de todo esto Sin embargo, voy a tener que hacer las cosas un poquito distintas De por sí, el arte de este mangaka es uno de los más pulcros Y a la vez detallados que se encuentran en el medio Por lo que es fácil de usar como referente a nivel técnico Y como mínimo, tiende a ser sobresaliente en casi todos los campos Cosa que me deja el análisis algo difícil Ya que hay mucho de donde elegir para hablar Pero si me sonro en lo que realmente es el manga de One Punch Man Una reinterpretación de una obra ya creada Tengo una ruta más centrada para el análisis Por lo que creo que sería prudente partir hablando De como el arte de Murata refina, pule y amplifica Varias de las cosas que el webcomic original tiene para ofrecer Sin nunca perder su esencia Bien, pongámonos serios El arte de One Punch Man desde un inicio siempre ha sido impresionante Ah, bueno, no la versión de One El arte de One Punch Man, la versión de Murata Siempre ha sido impresionante Y esto no es de extrañar Teniendo en cuenta que el arte de este dibujante Ya era uno bastante evolucionado Gracias a su experiencia previa en Age of 21 Si bien este último no es propiamente un shonen de batallas como tal Sino más bien un spokon Es decir, un manga centrado en algún deporte Lo cierto es que las exigencias para este género Son bastante similares a la de uno de batallas Ya saben, buen uso de las perspectivas Sabes representar bien la velocidad o intensidad Y por supuesto, poses lo suficientemente exageradas y dinámicas Para los momentos más determinantes Sin embargo, si tuviera que destacar una característica En el arte de este manga por sobre su género Esa sin lugar a dudas sería el diseño de personajes A todos los niveles posibles Y es que Murata le da una fuerte identidad visual a cada equipo Mediante sus mascotas, sus uniformes Y claro está, los miembros de sus respectivos grupos Todo esto es importante Ya que este es el precedente perfecto Para que Murata pueda agarrar los dibujos de One Y aplicarles la digivolución máxima Para sacar lo mejor de cada diseño Pequeña trivia Murata es bastante fanático de Mega Man ¿Qué tanto se estarán preguntando? Pues... En su adolescencia participó en varios concursos creados por Capcom Para aportar ideas con los jefes de Mega Man Siendo Murata uno de los ganadores con el diseño de Dogeman para Mega Man 4 Y Crystal Man para Mega Man 5 Juegos que salieron en 1991 y 1992 respectivamente Demostrando que tenía talento para el diseño de personajes Desde muy temprana edad Pero su estética más contemporánea Se debe principalmente a dos de las influencias Que lo han inspirado desde pequeño Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball Si esta era un poco obvia Y Kino Nishimura Una de las artistas más importantes de Capcom Y se podría decir Que hasta de la industria de los videojuegos japoneses en general Siendo de las pioneras en trabajar con Photoshop Y es que Esta señora trabajó como ilustradora Para franquicias como Street Fighter Dark Stalker Y The King of Fighter Entre otros Desde los años 90 hasta ahora Su arte Además de con el tiempo desarrollar Un muy buen componente de luz y color Se caracteriza por tener personajes con musculaturas muy marcadas Rasgos bien estilizados para las expresiones Y extremidades algo largas para sus personajes ¿No les suena de algo? Siendo este un estilo cuya repercusión Se mantiene presente en generaciones actuales de artistas Con este tipo de influencia en su niñez Toca preguntarse De que es capaz el Yusuke Murata actual Pues De transformar esto En esto O esto A esto Y convertir esto En esto La pura y santa perfección Uno podría pensar que Para alguien que ya se ha visto el webcomico original Leer la versión de Murata Podría ser redundante Sin embargo Por lo menos a nivel personal Ver las reinterpretaciones De los diseños originales de One Es fascinante por sí solo Y le permite jugar a un nivel Que el webcomic no puede Para nadie es secreto Que esta obra tiene un fuerte componente de humor Y mucho de esto Se genera por el contraste Entre los diseños más detallados de la obra Con las versiones más gravateadas del calvo con capa Este cambio de tono Además de fungir para la comedia Descoloca tanto a villanos como lectores Dejándonos claro Que Saitama siempre está en control De estas situaciones aparentemente límite Siendo una carta Que solo se puede jugar Cuando hay una diferencia tan radical de estilos Y de paso Un excelente guiño A su material original Y es que No puedo dejar de señalar El excelente trabajo Que ha hecho Murata Adaptando los personajes originales Ya que Aunque hay varios diseños Que son propios del manga A muchos otros Se les puede ver Cómo se les mantienen Sus elementos principales Aplicándoles El factor esteroide El copyright del copyright Bien Hablemos de anatomía Otra vez Tranquilos chicos Empezaré muy fácil Está el nivel cero En donde Uno apenas puede dibujar Un personaje a palitos El nivel básico Donde por lo menos Puedes proporcionar bien A tus personajes El nivel avanzado En donde ya sabes definir En tu dibujo Los distintos puntos subcutáneos Como la clavícula O la rodilla Es decir Aquellos en donde Se puede percibir El realidad de los huesos El nivel experto En donde ya puedes Detallar los músculos Y cómo se conectan entre sí Como los bíceps Con los tríceps Y El nivel Murata En donde haces cosas como Esta Esta Y esta No quiero insinuar Cosas equivocadas Sobre mí Pero Rayaría queso En esos abdominales Y ni siquiera Me gusta el queso Ok ¿Por qué la anatomía De Murata Es tan avanzada? Bueno Para empezar Todos sus personajes Son distinguibles Los unos de los otros One Punch Man Tiene un elenco Bastante longevo De personajes Y si Es fácil Hacer una distinción Entre el monstruo Cangrejo De los pezones dibujados Y el samurai Badass Robotomicida Pero Esto es un poco Más difícil De lograr Cuando nos pasamos Al diseño De los humanos Sobre todo Teniendo en cuenta Que un buen porcentaje De los héroes Son tipos musculosos Con técnicas físicas Y es que Existen musculosos Y musculosos Me explico Si alguna vez Habéis visto Las olimpiadas Se darán cuenta Que Hay una gran variedad De cuerpos A pesar de que Todos sostentan Una buena condición física Y Esto es natural Porque Dependiendo De la disciplina Que practiquen Van a obtener Físicos Completamente Distintos Por ejemplo Los maratonistas Tienden a tener Cuerpos Muy marcados Ya que Estos se centran En mantener Un rendimiento Constante De cardio Por lo que Queman calorías Constantemente Centrándose En tener Una masa muscular Flexible Que posea Mucha resistencia Mientras que Los pesistas Profesionales Se enfocan En generar Músculos Con una mayor Fuerza explosiva Por pequeños Periodos De tiempo Para poder Levantar Grandes Cantidades De peso Por instantes Cabe destacar Que aunque Los músculos De los maratonistas Son más notorios Los pesistas Poseen más En términos De masa magra Solo que No se notan Tanto Por la cantidad De grasa corporal Que poseen Por supuesto La mayoría De deportes Requieren Un equilibrio Entre ambos Tipos De músculos Los boxeadores Por ejemplo Necesitan músculos Capaces De desplegar Una fuerza Explosiva Para aturdir Al oponente Como también De aquellos De alto rendimiento Que les permitan Aguantar el ritmo Durante varios rounds Ok Todo muy bonito Con la mini clase De anatomía Pero ¿Qué significa Esto en el dibujo De Murata? Bueno Pues Que tiene un conocimiento Tan profundo Sobre todo Lo que dije Y sabe aplicarlo A la perfección A los diseños Y estilos De combate De sus personajes Quiero decir Saitama Tiene una complexión Claramente musculosa Pero Es muy distinta De personajes Como Tank Top Master O Super Alone Darkshine Que tienen claras Inspiraciones En físico Culturistas Y es que Hay mucho rango En términos de músculos Y su función Por ejemplo Garou y Shiryu A simple vista Pueden parecer Tener físicos Similares Ya que ambos Son artistas marciales Por lo que Hay una clara semejanza Entre estos personajes Como Su buena flexibilidad Y un estilo de batalla Claramente más basados En técnicas Que en poder bruto Pero Aún así Hay distinciones Para empezar Garou Tiene una contextura Más atlética Mientras que La de Shiryu Es levemente más musculosa ¡Qué vectorales! Y sus estilos De combate También reflejan Estos aspectos A ver Que sí Los estilos De artes marciales De One Punch Man Son ficticios Y algunos De sus nombres Parecen hechos Por niños De 10 años ¿Puño de qué cosa? Pero Los movimientos Que varios personajes Emplean Si tienen algo De sustento real El estilo De Shiryu Es mucho más directo Empleando técnicas Duras del Kung Fu Como del estilo Del tigre Que se centrar En explotar La fuerza física Mientras que La forma de pelear De Garou Emplea muchas más técnicas blandas Que desvía la fuerza Del contrario Para contraatacar Con movimientos Más ágiles Y precisos A eso hay que sumarle La forma en como Murata dibuja los cuerpos Dependiendo de las poses Y es que De acuerdo a cada una De ellas El cabrón Sabe cuál músculo Expandir O contraer Según el esfuerzo Y la actividad De los mismos Esta comprensión Tan avanzada En la anatomía Son una de las principales Razones Que hace que las peleas De One Punch Man Compitan en otra dimensión No obstante Obviamente No son el único factor Porque Aún falta hablar De la narrativa De las peleas Pero Antes de llegar a ellas Hay que detenerse Un poco Y hablar de la narrativa Del manga En términos Un poco más Generales Ok Primero que nada Hay que dejar Bastante claro Que el webcomic Es una obra Con suficientes méritos Para funcionar Por sí sola Esto es algo Que muchas otras personas Han comentado La idea De cómo Más allá Del despliegue visual La historia Habla de los valores Genuinos Que le dan identidad A un héroe Mucho más allá De solamente Su poder Y es que El webcomic original Está más que Competentemente narrado Porque Pese a lo tosco De su dibujo Juan El autor original Comprende Cómo contar su historia Y Murata Lo sabe bastante bien Por lo que No es de extrañar Que en el inicio De la historia Este último Utilizará Viñetas similares Y en ocasiones Hasta el mismo Tipo de composición Que las páginas Originales Del webcomic Si es que Hasta parece Que uno Es el storyboard Del otro No obstante Con el pasar De los capítulos La narrativa De ambos Se iría bifurcando No solo porque El manga Iría añadiendo Partes nuevas A la historia Del webcomic Sino también Por la forma En como iría Expandiendo Varios De los momentos De más fuerte impacto En la travesía De nuestro calvo Favorito Y es que Murata Entiende muy bien Una regla básica En este medio Mientras más grande La viñeta Más impacto Va a generar Por lo que Es habitual Ver constantemente Como aumenta El tamaño De varias En comparación A su versión Original Ejemplo A Ejemplo B Y ejemplo C De hecho El manga Se toma ciertos Permisos Para experimentar Con esto En los que Murata Entrega directamente Una animación Mediante Varias páginas Dobles Algo Increíblemente Experimental Que no podría Permitirse En cualquier manga Debido al espacio Que esto requiere Por supuesto Esto tiene Un pequeño coste Y es que Como Murata Tiende a usar Viñetas Bastante grandes Para narrar La historia Esto provoca Que no pueda Avanzar la trama Tan rápido Pero Son este tipo De escenas Los que han Contribuido A la leyenda Que es el personaje De Saitama Porque Si hay algo Que es Necesario Para esta historia Eso es Saber exhibir poder Ya que Aunque One Punch Man Es un giro de tuerca A esas obras Centradas en las batallas Pues eso no quita Que Joder Es un excelente Manga de batallas Lo repito En mi opinión Murata Es de los mejores A la hora De dibujar batallas Y hay muchos factores Que contribuyen A esto Creo que es evidente Que su arte Es de los más completos Que hay Siendo capaz De ilustrar Casi cualquier cosa Con lujo De detalle No obstante A diferencia De otros artistas Horikoshi Murata Nunca deja De ser claro Con lo que dibuja Incluso En aquellos momentos De más dinamismo La batalla Entre Garou Contra Orochi Es de mis Ejemplos favoritos Quiero decir Mirad esta cosa Dibujarla Debe ser un infierno Y es que Está tan repleta De detalles Y de tantos elementos Que Debería ser fácil Caer en un caos visual Y aún así La pelea Que tiene contra Garou Siempre se mantiene clara ¿Y por qué? Bueno Es porque Este mangaka Tiene bastante presente El uso Y la importancia Del espacio negativo Verán El espacio negativo Un término Muy acostumbrado En la fotografía Es aquel espacio En el cual Están aquellos elementos Que no quieres Que destaquen En la imagen Son por así decirlo Los menos relevantes Para la misma Pero precisamente Esa carencia De valor Por contraste Hace que el ojo Del espectador Se centree De mejor manera En aquello Que el autor Quiere que se fije Siendo este Un factor De suma importancia En cualquier tipo De composición visual Dicho esto último Para saber Cómo usarlo Lo principal Es saber Que hay que destacar Y cuando se trata De los combates Murata sabe bien La respuesta Los movimientos De los personajes Para empezar Cuando se trata De las peleas Murata Solo dibuja El escenario Cuando es necesario Ya sea Para aclarar La ubicación De los personajes O darle más Énfasis A los golpes Al mostrar El impacto De los mismos A gran escala Y los escombros Que dejan A su paso Por lo que En la mayor parte Del tiempo A la hora De las batallas Murata se apoya En un buen uso De las líneas dinámicas Para 1. Transmitir La velocidad Del momento Y 2. Usarlas Como apoyo Visual Para enfocar Justo aquello En lo que quiere Que el lector Se fije Y como toque final Hay que sumar El gran trabajo De entintado Que tiene este manga Siendo uno No solo Con la capacidad De representar Distintos tipos De cinética Sino que también Uno que equilibra Múltipla cantidad De tonos grises De forma clara Para que todo Sea elegible Y fácil De leer La historia De la creación De este manga Es una llena De pasión Tras terminar Aishil 21 Yusuke Murata Tuvo varios problemas De salud Y decidió Que si iba A seguir trabajando Lo haría en algo Que amara Desde lo profundo De su corazón Entonces Se topó Con el webcomic De One Una obra Que dependía Principalmente De nada más Que las ganas Que tenía su autor Por contar una historia Y es Bonito Bonito Porque Murata Porque Murata Pudo mejorar Su salud Gracias al ánimo Que obtuvo Al adaptar Esta historia Bonito Porque la alianza Que One Obtuvo con este dibujante Le permitió Su obra brillar De una forma Que él jamás Hubiese obtenido Solo Y bonito Porque al final Del día Lo que está dibujado En estas viñetas Es más que solo El trabajo duro De Murata Es el fruto De las inspiraciones Que tuvo Cuando niño Y de todas las cosas Que sigue amando Como adulto Se puede aprender Mucho del arte De Murata Porque lo repito A nivel técnico Las cosas Que hace este señor Son de otro mundo Y es increíble Ver lo lejos Que ha llegado Pero Nunca está de más Recordar Que él fue Y sigue siendo Alguien como nosotros Una persona A la que el arte De otros Le llegó profundamente Y No sé ustedes Pero entender eso Por lo menos a mí Me motiva A seguir dibujando Espero les haya gustado El video chicos Yo soy Niros Y eso es todo Por ahora Yo soy Niros Yo soy Niros Yo soy Niros